La luna está apareciendo y mis ganas de salir también Y bebé yo ando buscando oportunidades de decirte Que por tus ojos me muero, pero pa' hacerte sincero Solo quiero desvestirte, yeah Y hasta anocheciendo y ando buscando la solución Una gatita que sea fina, pero que si yo la toco se convierta en loba Pa' que sea mi loba ya, hasta anocheciendo y ando buscando la solución Una gatita que sea fina, pero que si yo la toco se convierta en loba Loba, loba, loba Esta noche salí como Jacob Black Black, alejándote de los que quieren morderte Tienes 21 y yo que juego Blackjack, casi estoy seguro que es mi día de suerte Porque afina, elegante, más deportiva, me encanta cuando me habla, cuando me toca, cuando me mira Ya saben en la disco que la dueña de la esquina Me sube la autoestima siempre que la tengo encima, yeah, yeah, yeah Esta noche mi gatita sale sola, 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 lo prendí también, toma, toma, toma No estoy mirada toda, 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 toda Y esa gata hoy la convierto en loba Y por tus ojos me muero, pero pa' hacerte sincero Solo quiero desvestirte, yeah Y hasta anocheciendo, ya ando buscando la solución Una gatita que sea fina, pero que si yo la toco se convierta en loba Pa' que sea mi loba Y hasta anocheciendo, ya ando buscando la solución Una gatita que sea fina, pero que si yo la toco se convierta en loba Loba, loba, loba Yo también ando suelto Busco una gata de calle Que se escapó de su dueño y que no está en su plan Y que alguien la ate Y vamos a darle de nuevo De noche mi gatita sale sola, sola, sola Lo prendí también, toma, toma, toma No estoy mirada toda, toda, toda Y esa gata hoy la convierto en loba Yeah, yeah, Roo, yeah, King Lo de la actuación, mami This is the beat one No fuimos sin equipaje Tien, gen, pina que lo traje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!